Acordémonos que para poder ser buenos intérpretes de las Escrituras, debemos de tener este principio claro. Las Escrituras fueron escritas para nosotros, pero no fueron escritas a nosotros. Fueron escritas a los contemporáneos de aquellos que produjeron estos textos. La pregunta. Nosotros estamos del otro lado del cerco donde el césped es más verde, donde el pasto es más verde. ¿Por qué? Porque nosotros estamos de pie en los hombros de gigantes que han elaborado estas doctrinas. Y nosotros ahora tenemos una cantidad embarazosa de recursos que ellos no tenían. Entonces, si lo que tú quieres decir es creer, que la creencia de ellos indicaba esta idea de Padre, Hijo y Espíritu Santo, no de la manera elaborada que nosotros tenemos, sino de una manera más desenfocada, no desenfocada, sino más difusa, pues sí. Si tú estás utilizando la palabra creer o creencia o creía de manera unívoca, idéntica entre ellos y nosotros, obviamente no, porque ellos no tenían los recursos que nosotros tenemos y el entendimiento y la elaboración de esta doctrina. Pero acordémonos que Dios no anda buscando perfección teológica. Él anda buscando una creencia fielmente confiable. Una creencia fielmente confiable. Lo que te salva a ti es creer en Jesús de Nazaret como tu Señor, Redentor y Salvador, fielmente en Él, constantemente, día a día. Esa es la fe bíblica. Entonces, ellos creían, pero no de manera unívoca en comparación a nosotros. Acordémonos que para poder ser buenos intérpretes de las Escrituras, debemos de tener este principio claro. Las Escrituras fueron escritas para nosotros, pero no fueron escritas a nosotros. Fueron escritas a los contemporáneos de aquellos que produjeron estos textos. Y por eso deben de leerse en ese contexto cultural. Si nosotros tratamos de traerle nuestro contexto actual o contemporáneo a las Escrituras, vamos a terminar diciendo muchas cosas que son bastante, bastante, no malas, tontas, ok, para ser buena gente.